Ahora voy a presentar al doctor Luis Herrera. Él es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis y licenciado en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es psicoanalista formado en el Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, sociedad de la cual es miembro titular en función didacta y expresidente. Es además miembro titular de la International Psychoanalytic Association, se desempeña como psicoanalista de adultos y ha publicado diversos trabajos sobre psicoanálisis y cultura y psicoanálisis y violencia. El título que nos va a leer Lucho esta noche se llama Soledad, Desasosiego y Creatividad. Una reflexión desde el psicoanálisis. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, quiero agradecer a María Pía, a Carmen, a Eduardo, al grupo que ha organizado además el Congreso por haber tenido la deferencia de llamarme para dar esta charla. La historia fue, debo reconocer inicialmente, un poco difícil. Es decir, no existe el término soledad en ningún diccionario psicoanalítico. Y son pocos los autores, muy pocos diría yo, que hablan acerca de soledad desde el psicoanálisis. Tal vez algunas escuelas que estaban más relacionadas con la filosofía o el existencialismo hayan podido tocar este tema, pero en psicoanálisis son muy pocos realmente. Tenía una cierta duda de cómo organizar el material que tenía para poder armar algo. Alguna vez leí que ser adulto es estar solo, y esa es una frase que me parece que era de Rousseau, no estoy seguro. Lo que sí pareciera es que la soledad es una condición que nos constituye, pero también existe la duda de que puede ser una situación ocasional con la que algunos se debaten y otros se complacen. Heidegger hablaba de la soledad como punto de partida para pensar adecuadamente la naturaleza profunda del ser humano. Hay entonces una cierta connotación de ineludible en la soledad, pareciera, que vive con nosotros, pareciera también, no queda, si fuera así, más opción que un aprendizaje de esa soledad y que supone además un esforzado trabajo interior, me parece a mí, de no identificar soledad con abandono. Vamos a hablar acerca de eso. Visto desde el quehacer, diríamos, psicoanalítico, cuando el paciente se vuelca en un recorrido por sus abismos internos en compañía del analista, pero sin que éste pueda responder, decía el querido Marcelo Viñar que ambos tocan la soledad y en el caso del psicoanalista, desarrolla un oficio que lo coloca en la soledad de su conocimiento, su sí mismo y su experiencia personal. Desde esos lugares contiene y ayuda a crear o a recrear historias, personajes y afectos que actúan en la mente de su paciente, pero desde otra perspectiva, en la vida cotidiana, fuera del análisis, también nos encontramos, digamos, fuera de nuestro oficio, en una constante búsqueda de contactos, algunos de ellos contactos ya vividos, pero que esperan ser descubiertos. ¿Será porque hace poco he estado leyendo el libro de Pessoa, que supongo que varios de ustedes conocen, que se llama el libro del desasosiego, en donde él le relata realmente aspectos de su vida que se abunden en ese desasosiego? Desasosiego significa intranquilidad, sosiego es tranquilidad, es el desasosiego. En el caso del creador, pareciera que se encontraba, como era Pessoa, era íntimamente ligado a su soledad, que en diferentes proporciones se hallaba en la vida misma de todos, pero el escritor, desde su talento, lograba hacernos sentirla. Había entonces una puerta para poder entrar a conocer algo acerca de la soledad. Habría otra puerta también, que empiezo a darme cuenta de que es quizá la más importante, que es mi propia soledad. Hablar de soledad es necesariamente referirnos también al concepto de vínculo, es decir, a aquello que tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de vencer la incertidumbre, encontrar continuidad en su vida y sentirse seguro. Es cierto que existen múltiples acepciones y matices de soledad, y la mayoría gira entre los polos de placer y displacer. Introduzcámonos, pues, en nuestro tema, y empecemos señalando que estar solo, momentánea o durablemente, no tiene necesariamente una connotación negativa. Alude a una realidad subjetiva, usualmente consciente, provista de significados personales. Son varios los autores que diferencian, como bien nos ha explicado Laura hace un momento, el estar solo del sentirse solo, dependiendo de una intensidad del componente emocional que los constituye. Usualmente se les asocia además a estas soledades a sentimientos de pérdida, abandono, carencia y ausencia. Revisemos lo que los creadores literarios nos muestran siguiendo a Freud en su sugerencia de consultar a los poetas. Voy a ser realmente estricto conmigo mismo al seguir la sugerencia de consultar a los poetas, como ustedes van a darse cuenta. Nos encontramos con que muchas veces, por ejemplo, los héroes de las grandes obras son grandes solitarios. Aún aquellos que no tienen las características de ser anacoretas o ermitaños, y aunque estén relacionados con la comunidad a la que pertenecen y a la que influyen, de todas maneras, tienen la característica de ser solitarios. Así consta en mitos, cuentos, leyendas, novelas, en la historia de las religiones también. No es por azar que muchas órdenes religiosas, las cuales durante tiempo cultivaron la soledad, sosteniendo que era indispensable para poder acercarse a la contemplación de Dios, decían, no obstante, en otros momentos veían esa misma soledad como una cosa rechazable. La soledad también, tendríamos que decir, se va a mostrar en diferentes formas en el transcurrir el desarrollo humano, y los creadores literarios van a recoger diferentes momentos del hombre para poder ilustrarlo en sus fantasías, en sus cuentos. Normalmente el niño que juega solitario, que conversa con objetos y animales, comportamiento que se reproduce con frecuencia en el adulto solitario también, y a veces en situaciones ligadas fuertemente a la melancolía, existe con frecuencia. Recuerdo haber atendido hace algunos años a un paciente de unos 50 años, dedicado a la composición musical. Me buscó porque padecía de momentos de nostalgia y sensaciones de pérdida, de sentido. Vivía solo porque sus padres no estuvieron con él desde que nació. Estaba cuando lo vi soltero y sin familia. Si bien la infancia de mi paciente, a quien llamaré con el seudónimo de Miguel, fue casi como la de un niño salvaje, descuidado, sucio, sin baño por largas temporadas, la sensibilidad se desarrolló en forma considerable en sus juegos preponderantemente solitarios. Observaba con minuciosidad insectos, plantas, exploraba cada rincón de la casa, transformaba cada objeto a su paso en algo fantástico, inventaba cuentos y personajes con los que dialogaba, se rodeaba de cosas tan simples como escobas transformadas en caballos, pericotes que existían en la casa en donde vivía, que pretendía cazar como si fueran animales feroces para en otros momentos convertirlos en compañeros de juego. Los miedos internos se presentaban en la noche y los insomnios estaban siempre acompañados de pavores interminables que lo llevaban a la madre para buscar en ella protección cuando ésta se encontraba presente, que no era siempre. Los lugares favoritos de Miguel en la casa de los abuelos en donde fue cedido, antigua casa de campo en la que se crió, donde su madre lo dejaba para ir a trabajar, eran la cocina y el gallinero. La cocina porque le gustaba ver cuando la cocinera preparaba la comida, imaginaba que hacía pócimas maravillosas y eventualmente se robaba alguna comida. El gallinero, porque gozaba sacando los huevos de las gallinas cloecas, relataba la experiencia sensorial placentera de entrar al gallinero cuando los gallos estaban distraídos, meter su mano debajo de la gallina tibia, ver si había huevos y sacarlos antes de que el gallo se le precipitara sobre él a picarlo. Me sorprendí más de una vez sintiendo su nostalgia. Me impresionaba imaginar a este niño solitario tratando de encontrar en el gallinero su sensualidad infantil perdida. De la misma manera en que me parecía un niño absolutamente solitario, lo veía ahora como un adulto debatiéndose en la soledad. Pensé en otro momento, en el abuelo encerrado en sí mismo, la abuela dedicada al hermano mayor, la madre deprimida y sin ser una presencia sólida. Pensé si acaso el paciente venía a buscarme para tratar de establecer conmigo un puente que le permitiera sentirse al menos por una vez acompañado. Recordando ahora lo que en aquellos momentos me contó, escribí en algún momento un artículo sobre esto que está en la bibliografía, Miguel me hizo recordar a un personaje de la literatura, de un autor francés, fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XIX, Jules Renard, que se llamaba el libro Pelo de Zanahoria. Este personaje, Pelo de Zanahoria, me impresionó por su fealdad, por su deseo de conquistar lo inconquistable, es decir, la atención de sus padres, y porque al igual que Miguel se refugiaba en un mundo donde la naturaleza cobraba un brillo especial, sólo su mundo de fantasía le permitía sobrevivir. Pero en soledad, algo parecido a ese famoso jardín fantástico que rescataba al pequeño Ruiar Kipling de las iras de la tía Rosa, madrastra, refugiándole en una fantasía y permitiéndole desarrollar su creatividad y sobrevivir a la falta de afecto, creándose en su fantasía un maravilloso jardín en el cual iba llenando poco a poco animales y teniendo animales afables, amables, y teniendo al mismo tiempo una serie de cuentos que él tejía alrededor de lo que pasaba en ese jardín en el cual se refugiaba de la tía Rosa. Pasaron muchos años hasta que el pequeño Miguel, convertido en adulto, pudo cultivar y tal vez encontrar sentido su existencia a través de la creatividad, dejando abierta, sin embargo, alguna pregunta sin responder en relación a su futuro. Es como si buscara en el análisis ser escuchado y escucharse y experimentara cierta urgencia de poder contarle su vida a alguien, en este caso, al analista. Relataba que en presencia de frustraciones derivadas de la vida cotidiana a la que le costaba mucho incorporarse como adulto, se encerraba a escuchar música clásica envuelto en una frazada, quedándose dormido poco a poco. Un día trajo un sueño. Veía que se ahogaba y mientras en el fondo sonaba un canto adormecedor, unos seres sin rostro lo envolvían con un velo muy suave y lo sacaban del mar salvándole la vida. Le costaba mucho encontrar palabras precisas que expresaran sus vivencias y parecía sentirse más a gusto envuelto en la música, la cual lo arrullaba y calmaba. Sin embargo, en los momentos en que era presa de una angustia muy primitiva y aterrorizante, la música podía intensificar su terror y describía a Miguel a la sensación como perderse en un cosmos infinito sin lograr asirse a nada o a nadie. Probablemente, la no concretud de la música, su cualidad de inapresable y la sensación de ingravidez que nos puede producir explicarían que suscitara sentimientos tanto de placer como de terror. En un caso, la envoltura sonora, como dirían los discípulos en sí, hace las veces de sostén, produciendo una sensación de falta de límites pero sostenido, de una liviandad placentera. En otro caso, el sentimiento es de pérdida del holding, la ingravidez se vive con angustia, pues como hemos mencionado, no hay nada ni nadie a quien asirse. En esos momentos, anhela con ansia tener un interlocutor desesperadamente, con quien hablar y relatar lo que siente, algo parecido a lo que le sucedía al viejo marino de Colerich, quien tenía una necesidad total, absoluta de poder contar su historia. Y decía algo así como, permítame usted hablar acerca de mí, porque si no me permite hablar de mí, mi corazón va a reventar. Dice Christopher Bolas que la madre de la fusión envolvente, la de la experiencia oceánica, la de Roland, es sentida fundamentalmente como un objeto de transformación y el individuo se inclinará hacia ella, no sólo para poseerla, sino también para ser alterado por ella. Este proceso se origina antes de la representación mental de la madre como un otro. El encuentro en la vida adulta de un objeto transformador que permita revivir la experiencia de cambio del self, sucede en el momento que él denomina estético, justamente, en el que el individuo vive intensamente una honda comunicación subjetiva con un objeto, una pintura, un poema, una sinfonía o un paisaje, y experimenta una luminosa fusión con él. Se reviven los tempranos estadios de la vida psíquica, se evocan los momentos de fusión, de estar fusionándose, en los que se experimenta el objeto que él llama transformacional. Este proceso se realiza en la soledad y a la vez en la relación intensa con el objeto. La similitud con el aborrogamiento de Miguel de dejarse llevar por el encanto de la música es realmente notable. Al igual que Melser en Aprehensión de la belleza, Bola sostiene que la experiencia de ser cuidado por la madre es quizá la primera experiencia o vivencia estética humana. Dice, cito, es la ocasión más profunda en que la naturaleza del self es formada y transformada por el ambiente y que se vive en la soledad intersubjetiva. La sensación de misterioso placer luminoso al leer un poema o escuchar una composición musical o dejarse envolver, rememora esos primeros instantes de estar en soledad con la madre. Es decir, la madre en su estar con el infante, como diría Bolas, sostenerlo, balancearlo, arrullarlo, transforma el existir de éste. En algún momento, en algún curso sobre psicoanálisis y música, trabajamos el tema de la ensoñación, el reverie, a través de algunas piezas cortas de música. Schumann, por ejemplo, tiene una suite de escenas de niños en donde hay una parte que se llama reverie justamente. O bien la barcarola de Hoffman, de los cuentos de Hoffman, en donde hay una tendencia a sentir que es arrullado por la figura de la madre y a dejarse llevar, además, por ella. Krieger, citado por Bolas al describir la experiencia estética desde su oficio literario, dice que en ella nos encontramos encerrados, solos, jugando libremente, pero de un modo controlado entre sus superficies y profundidades. La experiencia es de ensoñación emocional, no estimula el pensar. Agrega Krieger, ¿acaso no parece que un objeto así tuviera como su principal objetivo, esta es una cita, la tarea de mantenernos encerrados en su interior, o sea, de impedir que escapemos al mundo de los intereses cognitivos o prácticos? Volviendo a Miguel, él decía que cuando la angustia intensa se apoderaba de él y temía perder contacto con la realidad, se sentía como el astronauta que se desprende de la nave madre y pierde, y se pierde en los espacios sin fin. En esos momentos, la música no lo ayudaba mucho, incluso especialmente la sinfónica, que era la que le gustaba, lo perdía aún más. La madre deprimida e infantil de Miguel no esperaba tenerlo y que, además, no se podía dedicar a él con interés, desatendiéndolo, cediéndolo a los abuelos, no constituyó un buen continente soporte que permitiera la seguridad de un sentimiento oceánico placentero. Por lo tanto, lo que predominaba era la sensación de ser envuelto y asfixiado, o por el contrario, dejado sin sostenimiento en su caída sin límites. La figura de un padre emocionalmente ausente aumentó la sensación de pérdida y de soledad. Muchas veces podía pasar largo rato absorto escuchando los sonidos, voces, pasos crujidos, el parqué de la casa, la música de la radio, y se abstraía del entorno. El conjunto sonoro es el que usaba con frecuencia para evocar situaciones y lugares del hogar paterno. Debido a una dolencia respiratoria, estuvo a punto de morir a los ocho meses de edad. Al sobrevivir quedó delicado y su madre, temerosa, de una posible enfermedad, lo cubrió con exceso de ropa. Al tener, como decía Lecourt, en 1990, la envoltura piel perforada, una especie de prótesis o armaduras y a las veces de membrana protectora. Constantemente buscaba lugares cerrados para esconderse, bajo las mesas, en baúles viejos, etc. Damien, que es el caso que Lecourt presenta, analiza, también se encerraba durante varias horas en un armario. Es imposible dejar de asociar este comportamiento de Miguel con la necesidad de un retorno a lo intrauterino en donde la soledad se transforma en fusión protectora. Muchas veces, Miguel se acurrucaba en el diván cubierto con una manta y se arrullaba tarareando alguna melodía. Yo estaba presente, pero él se mostraba ensimismado. Quizá compartía conmigo, pero sin palabras, sus vivencias tempranas. Avanzado el proceso, pudo usar el lenguaje con mayor flexibilidad para, con dolor, hablar de su historia. Hace un momento mencionábamos a Samuel Colerich, poeta inglés del siglo XVIII, que escribe la canción del viejo marino. y estaba siempre presente ese viejo marino en el personaje que tenía de Miguel delante, pues siempre sentía que su corazón le ardía. Si bien en la mayoría de los casos la soledad es asociada a la ausencia y al vacío o a la muerte, en los poetas puede ir más allá del aislamiento y convertirse en búsqueda insaciable, llegando inclusive a veces a trascender a la necesidad de un otro, con frecuencia en la soledad del hombre que no encuentra su sitio en el mundo. Indica Vías, personaje de Mijael Ende en la prisión de la libertad, es un ejemplo sumamente claro de la falta de pertenencia. Este personaje vive su búsqueda con un fuerte sentimiento de extrañamiento y de ajenidad, intentando recuperar el bien perdido, pues su madre muere cuando él nace, cuando se cruzan por esa portada que existe entre los que se van de la vida y los que entran de la vida a la vida y se cruzan en ella el pequeño mira a un costado la madre lo mira al pequeño ambos se miran cada uno sigue su rumbo uno a la muerte y otro a la vida en este caso la madre a la muerte y él a la vida. A partir de ese momento recorro el mundo recorro el mundo intentando encontrar algo que no sabe qué es la madre muerta tal vez algo que le dé sentido a su existir como diría Winnicott que lo maraville y lo conduzca a goces intensos y a la compañía primordial volvamos al comienzo como dijimos el psicoanálisis no está tan lejos de estos ejemplos la soledad muy cercana a la depresión suele surgir de carencias y dificultades en la historia de los vínculos tempranos pensemos que desde que nacemos empezamos a sufrir nuestras primeras pérdidas en la relación con los objetos fundamentales no sólo perdemos a quien amamos sino a quien digamos sino a alguien por quien éramos amados y para quien éramos significativos alguien para quien yo era importante diría Miguel que se preocupaba por mi existencia y me brindaba la sensación de ser existente al respecto permítame por un momento reflexionar sobre el amor romántico que es quizá el que más nos ilustra acerca precisamente aunque suene paradójicamente nos ilustra acerca de la soledad recordemos que los héroes decíamos y heroínas del siglo XIX con frecuencia morían o languidecían de amor Romeo y Julieta Shakespeare el joven Werder de Goethe y la versión de la leyenda de Tristán e Isolda de Wagner en donde lo trágico se acompaña de un lirismo poético indesligable pero el psicoanálisis sostiene que el enamoramiento es efímero Cristeva 2006 se pregunta entonces ¿cómo podemos enfrentar el tiempo donde se agotan nuestros amores? y se responde si como dice el psicoanálisis los grandes amores son efímeros se responde ¿aún nos queda el sueño de los enamorados que tienen que ver con lo estético? ¿no? y sustituye a la pareja y por último formula la gran pregunta y si esa fuera la única la última eternidad que nos queda la de amar apasionadamente es evidente que en el amor apasionado se aproximan los amantes a la fusión que intenta pero no logra vencer la soledad y el tiempo por lo hasta aquí visto se nos presenta evidente la relación entre la soledad y la pérdida y por lo tanto el duelo como dolor y recuperación de lo perdido constatamos que íntimamente unido al sentimiento de soledad se encuentra la sensación de lo efímero de lo perecedero Gabriela Goldstein en la experiencia estética cita a Goethe y voy a leer la cita compadezco a los hombres que se lamentan por la caducidad de las cosas y se pierden en la contemplación de la nulidad de este mundo estamos aquí precisamente para tornar lo perecedero en imperecedero esto suele suceder solamente si se saben valorar ambas cosas hasta ahí la cita es el tiempo perecedero el que adquiere un peso grande en la pérdida y el abandono por lo tanto en la soledad es también el del vínculo psicoanalítico porque es el tiempo del duelo que es también el de la elaboración es entrar al conocido lo transferencial y lo transicional en el que el tiempo lineal ya no lo es más proceso que si bien está acompañado de reencuentros y recreaciones es también un proceso en soledad es aprender a construir nuevos sentidos desde la soledad lo cual supone dolor y también satisfacción el duelo busca recuperar lo perdido recrearlo pero sumerge al yo en la vivencia de lo ausente de la muerte la pulsión regresa a los secretos del pasado llega inclusive a lo irrepresentable a lo originario a lo arcaico y a lo traumático también pero también como dice María Cristina Melgar es un camino prospectivo a los objetos metafóricos y fantasiados del futuro la capacidad creativa puesta en juego en el duelo se da en el umbral entre lo conocido y lo desconocido entre lo que se perdió y lo que se va a reiniciar pero es un proceso íntimo es el gran modelo de la creatividad humana y este solo es realizable en soledad en otras palabras el duelo se enfrenta a aquello que produce dolor anímico en parte lo incrementa y según Goldstein se trata de la soledad en su dolor es una reconstrucción en la cual como en el juego del carretel nos decía hace un momento Laura juego del carretel del niño de acuerdo con Freud se recupera al objeto este por el momento ausente y se domina la ansiedad de perderlo y quedarse solo alude por lo tanto a la soledad Gómez y Pontalí en su texto Freud y los escritores nos hablan de como Freud deviene en escritor en uno de sus más hermosos escritos que es ese texto que se llama La transitoriedad escrito en 1915 en donde el poeta se angustia por la desaparición de la belleza que es efímera Freud habla de una profunda melancolía que caracteriza esa exigencia de eternidad del creador y opone con decisión el valor de la realidad que acepta lo efímero de la belleza del mundo y de la creación humana más bien asume que se incrementa el valor por aquello que se puede perder y dice si hay una flor cito que se abre una única noche no por eso su florescencia nos parece menos esplendente hasta ahí la cita se trataría como dicen los autores de que gracias al duelo se logra liberar a la libido la cual nuevamente se involucra en la vida y en el mundo lo construiremos todo de nuevo todo lo que la guerra ha destruido y quizá lo volvamos más sólido y duradero que antes dice Freud es recrear es la soledad convertida en acto creativo Mary Frank Sirioin en su texto sobre las nuevas soledades reconoce que la soledad puede enriquecer en lo personal contrariamente a lo que la gente puede observar comúnmente muchos son los pensadores y seres creativos que parecen nutrirse de esa soledad para varios de ellos es la precisa conciencia de su situación o condición de seres humanos dijimos al comienzo es decir de la soledad frente a sí mismo y a la muerte lo que constituye sus principales materiales para la creación quizá por esto es que la soledad está relacionada con la melancolía y también con el tedio en el mundo actual el individuo intenta paliar el miedo a morir o a ponerse en contacto consigo mismo y sus abismos multiplicando cito los encuentros amores y proyectos negando el envejecimiento y la enfermedad y aún así no le es posible evitar la muerte a veces ese miedo suele cubrirse con agitación y bulla puesto que el silencio se asocia a la pérdida y a la ausencia es decir a la soledad cuando es temida para Julia Cristeva en su extraordinario texto de el tiempo sensible la búsqueda de lo perdido lleva un tiempo lleva un tiempo pasado y desde ahí a reconstruirse como si fuera un nuevo nacimiento es el duelo y es la creación el duelo pues aceptar al aceptar la pérdida nos enfrentamos a lo desconocido del pasado ya que es olvidado y a las posibilidades del futuro la soledad se nutre no solo de pasado no recordado sino recreado asume sin embargo Cristeva que buscar el tiempo perdido o muerto es confrontarse con él con las dificultades que la realidad exterior coloca en el conflicto llamado por Prus intermitencias del corazón en ese sentido Guirro Solato citado por Melgar en 2008 sostiene que la soledad dolorosa está en el corazón del duelo y de la melancolía puede tomar la forma de un aislamiento defensivo ante la culpa destacando la fuerza serena y creativa de la soledad que aleja al sujeto de otras satisfacciones y configura el marco para el ejercicio del silencio especial del solitario ubicado en la frontera entre el estar y el no estar entre lo dicho y lo no dicho entre las palabras y los afectos en otros términos de todo lo que define a la soledad y a la creatividad entonces podemos afirmar que la soledad forzada por la separación de las personas que anteriormente estuvieran unidas es en vida la manifestación más cercana de la muerte por estar tan presente en la vida cotidiana podríamos decir que es la muerte incorporada a la vida humana la separación constituye una vivencia de muerte en la vida es la ruptura del modelo de unión dual relacionada con la diada madre e hijo supone al perderse el objeto de amor la posibilidad de desintegración de pérdida de la identidad y por lo tanto de mutilación del yo pues precisamente toda identificación es una defensa contra la muerte la pérdida del objeto de amor el objeto amoroso se acompaña del dolor y del sentimiento de vacío que busca ser llenado perentoriamente así entonces como también es así como también se da una sensación de empuperecimiento del yo el amante separado se queja pobre de mí dice Caruso estoy muriendo en realidad es morir para el otro y en el otro hundirse en la soledad pero con la posibilidad de rehacer convirtiendo el vacío en creación a través del duelo ese dolor nos muestra cuán importante es para los seres humanos sentir que somos acogidos puesto que solo en la relación parece encontrarse el sentido de la vida pero lo cierto es que nadie podría como dice Comte de Spongebill vivir por nosotros ni morir por nosotros ni sufrir ni amar por nosotros por eso hablamos de soledad cuando hablamos de soledad no es más que un hombre un hombre distinto para el esfuerzo de existir en esa línea Rainer María Rilke citado también por Comte de Spongebill decía que el amor son dos soledades que se protegen se complementan se limitan y se inclinan una a la otra si una de ellas se pierde la soledad se convierte en desolación el amor sería el compartir la soledad habitarla y a veces ensombrecerla con la soledad del otro Donald Willicott cuando se refería a la capacidad para estar solo que constituye uno de los indicios más importantes para la maduración de la maduración emocional decía que relacionaba el silencio que suele aparecer en la sesión analítica no la consideraba como una resistencia sino como un logro del paciente es el logro de estar solo acompañado del analista subraya Winnicott la importancia de rescatar los aspectos positivos de ese estar solo como una capacidad a desarrollar en el camino a la salud psíquica surge desde temprano en el ser humano en la relación madre-hijo es la paradoja de estar solo mientras está alguien más presente Winnicott la denomina relacionalidad del yo compara ese vínculo temprano en el cual ambos o por lo menos uno está solo con el sentimiento que acompaña a la pareja sexual pues luego del coito cada uno de los integrantes experimenta el disfrute de la soledad acompañado de la otra persona igualmente sola constituyéndose una experiencia de salud dice Winnicott Winnicott relaciona la capacidad para estar solo con la disposición del individuo para afrontar la escena primaria de los padres tolerando el odio que esa escena suscita y supeditándolo a la masturbación acepta la ambivalencia y la relación triangular de la cual es protagonista por otro lado y siguiendo a Melanie Klein señalaría el mismo Winnicott la importancia de haber internalizado un objeto bueno en el interior de la psique cree en un ambiente adecuado gracias a la presencia de ese objeto de esta manera la madre se constituye en un yo auxiliar en ese ambiente facilitador como lo llama y fomenta el desarrollo del yo soy previo al yo estoy solo posible si la presencia de la madre como existencia continua y confiable permite disfrutar estando solo sin embargo con el tiempo el individuo internalizará a la madre y deberá seguir solo su camino situación difícil de manejar aún para el adulto que tiende a ser inundado por la vivencia de fragilidad de la infancia será una paradoja para el desarrollo humano es necesario un conjunto de rupturas dolorosas indispensables para la individuación el ser humano debe desligarse de sus vínculos tempranos para establecer vínculos nuevos sobre la huella de los antiguos y dar paso a la creatividad octavio paz en la postdata de su laberinto de la soledad de 1999 nos dice que el hombre es nostalgia estoy citando y búsqueda de comunicación por eso cada vez que se siente a sí mismo se siente como carencia del otro como soledad hasta ahí la cita al nacer rompemos los lazos que nos unen a la vida ciega dentro del vientre materno dice paz en un estilo que nos hace recordar al psicoanalítico que al romper ese mundo intrauterino para nacer empieza el desamparo por la separación y la ruptura dice además que caemos en un mundo extraño y hostil y lo interesante agrega es que en la medida en que nos hacemos adultos esos sentimientos se transforman en el sentimiento de soledad intentamos regresar a aquello que perdimos a ese paraíso perdido que nos unía a la vida y por todos los medios intentamos abolir la sociedad actual y recuperar el mundo perdido del cual nos habla el psicoanálisis podríamos mencionar siguiendo la ruta de Octavio Paz y del psicoanálisis que nacer y morir son dos grandes experiencias de soledad cito a paz nada tan grave como esa primera inversión en la soledad dice paz que es el nacer solo esa otra caída en lo desconocido que es morir anhelamos volver al seno creador donde fuimos arrancados buscamos el amor que por ser deseo es hambre de comunión de morir y renacer en un momento en un instante de la vida plena hasta ahí la cita de paz termino señalando solamente que vencer la soledad aunque sea un instante mejor aún vivirla creativamente es como dirían Cornelio Castoriadis aproximarnos a encontrarle un sentido a la vida muchas gracias